muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal bueno vamos a ver hoy en los minutos dos claves que creo que son bastante importantes a la hora de tomar decisiones y para ver qué es lo que ya hacia dónde podemos evolucionar en los próximos días ya de forma bastante inmediata y una inmediata y otra casi en horas y otra a lo largo de la semana creo que es importante el enfocar no primero de forma inmediata que tengo en clave semanal que puedo hacer y qué puede pasar y en base a eso poder tomar decisiones recordar siempre que cuando tomamos decisiones y cuando esperar al momento de cierre de la vela evidentemente si estoy esperando un cierre de una vela por ejemplo semanal o diaria y estoy en la última hora bueno vale te lo puedo comprar pero en muchas veces decimos puntos y no esperáis os adelantáis y luego viene la semana mía porque me caso a la vuelta porque no ha confirmado vale lo que nos confirma cualquier actuación si hemos dibujado bien y yo dibujo un poquito mal es el cierre de la vela vale esto es bastante bastante importante en fin decía decía a robert anton wilson que el mundo no está gobernado por hechos objetivos y por la lógica sino por sistemas de creencias y es cierto esto es totalmente peligroso porque no solamente hablamos de creencias en base a religiones sino creencias que se están cambiando estoy en otro canal preparando un buen vídeo sobre esto está cambiando nuestras creencias digamos las que llamamos religiosas esas espirituales por creencias políticas y esto es de un peligro de un peligro tremendo de hecho lo estamos viendo prácticamente en todo el mundo por eso se ha polarizado de una forma tan potente toda la sociedad porque están confundiendo o estamos confundiendo en nuestra parte como llamarlo cognitiva vale lo que sabemos lo estamos confundiendo con esa parte espiritual que es un poco diferente la estamos mezclando y ya sabéis que cuando la iglesia y el estado se mezclan mal rollo muy mal rollo muy mal camino vamos llevando en fin vamos a ver cómo está el mercado que es lo importante es para lo que estamos venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita compra el curso de mi abuelo y lo dice mi niña además aprovechar que quedan unos días me pidieron esa semana extra y quedan dos tres días no queda más se acabó se acabó tiqui 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 bueno estamos entrando en el bueno terminando no termino que analices estamos a ver que con el calor que hace ya las temperaturas estas aunque ahora refresca un poquito joder parece que estamos ya entrando en el verano y en realidad estamos en 15 mayo aunque hasta el 40 de mayo no te quites el sallo pero bueno ahí vamos bitcoin dos cosas importantes bueno una en el muy corto plazo estamos hablando de hecho un corto esta mañana de esta zona en la que estamos vale esta zona en la que estamos vamos he tirado el canal para que vierais el 50% del canal lo importante que es no toque ruptura apoyo y vuelta arriba con esta pedaza de mecha pero bueno zona igual de pérdida recupero y me apoyo zona de resistencia intento romper no puedo vuelve a ser resistencia ahora ampliamos para que se vea bien que sé que hay gente que está con el móvil estamos en una resistencia que estamos intentando pasar vale esto es en rango horario si nos vamos a cuatro horas bueno pues estamos con esa vela que sí que no que no que sí a ver si la siguiente rango de cuatro horas confirma por fuera y se nos va a la zona de los 27.800 que es esta línea verde es muy importante igual que está de 26.790 es muy importante la de 27.800 también lo es pero bueno son zonas que tanto pasar el 50 por ciento del canal como esta zona horizontal aquí es importante si lo conseguimos pues podremos empezar a pensar en la parte superior del canal aquí tenemos una confluencia muy importante de esta línea de tendencia con esta línea de tendencia con esta zona horizontal que sería una guerra difícil vale ser una guerra complicada muchas veces bitcoin nos sorprende no y cuando llega una zona de guerra complicada cerras se la pasa como si fuera mantequilla y ya está eso por un lado por otro lado bueno yo había dibujado esta ida y vuelta por aquello de que bueno pues está toda esta zona y lo vemos en cuatro horas pero bueno viéndolo en diario tenemos una especie de hc de hc h como estructura no como figura bonita y preciosa porque ya es más nada más que las criptomonedas o los valores muy volátiles no hacen las figuras tan bonitas pero lo es tenemos toda la acumulación izquierda tenemos la cabeza zona de acumulación derecha con sus hombros y estaríamos haciendo pullback vale a esa línea clavicular aproximada para luego irnos abajo que por eso teníamos este dibujo aquí para mí sería lo perfecto es decir venir aquí no poder irnos a la zona de 25 24 y medio 25 es muy bonito porque luego ya posiblemente podríamos rebotar con más fuerza con más dinerito con mucha más liquidez pero bueno mientras no haya una mala noticia que no nos eche para atrás es complicado porque porque esta es una visión en corto plazo vamos a ver una visión un poquito diferentes vamos a las velas semanales bueno no aquí no vamos a ver lo mejor aquí vamos dejar en cuatro horas y vamos a verlo aquí en esta que hicimos juntos vamos a verlo en semanal y vamos a encender el all in one para que veamos esas medias veis como se hace los soportes y las resistencias que ve lo hace ese es la leche en la leche en fin que ha pasado importante pues que hemos pasado hemos roto la media de 200 y ahora nos hemos apoyado en ella ya está no es que haya pasado nada espectacular pero es que amigo la media principal pasarla y apoyarme en ella de momento seguimos rebotando fijaros como la mecha vino se apoyó y rebote empezamos a subir y a esta semana no tengo ni mecha para arriba vale a ver ya sé que estamos a lunes pero ojo que estando a lunes estamos ya casi casi la mitad de esta de este cuerpo veremos a ver qué pasa por otra parte si podríamos caer retestear en a 20 con algo de mecha y volverá a subir por aquello de cumplir con vamos a bajar la zona de 25 bueno vamos a ver si se cumple vamos a ver si se cumple de momento no tendría por qué ser ni siquiera esta semana cuidado de momento la semana no está mal tampoco es que tenga un súper mega volumen pero no yo creo que no va no tiene mala pinta de verdad sinceramente fijaros que vela de diario en la zona en diario ya que hemos venido hemos tocado nuestra línea de medias que es esta roja que baja por aquí estamos a la derecha de ella domingo lunes con una muy buena subida un dos y pico por ciento vamos a ver qué pasa cuando lleguemos aquí vale la m20 la zona de los 26.900 que esa línea verde además que teníamos en la otra gráfica y que bueno pues si nos pega un chaparrón y nos manda para abajo otra vez pues si nos podría llevar a esa zona pero cuidado porque una zona de soporte importante que es en la que hemos estado también se empieza a acercar la media dinámica el soporte dinámico de 100 ciclos y bueno no son tontería por otra parte vemos como la media de 200 ya se ha puesto aquí paralita a esta línea de tendencia que es la parte inferior del canal que estamos llevando vamos a quitar las luces bueno es que seguido a la luz quito las medias pero bueno pero bueno ya lo importante es que veis como se ha puesto paralela y que de momento sería la salvaguarda en diario salvaguarda en diario yo de momento de momento y salvo que pase algo raro en el mercado no veo una pérdida de esta media no lo veo es posible claro siempre siempre pero de momento no lo veo mi punto importante para mí es este punto de pivote que aquí justo en este que se cruzaron las medias de 100 y 200 con este punto de pivote que en toda la zona de 20.000 para mí es la clave es un punto clave 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 pero la línea de tendencia que estamos llevando es buena técnicamente lo está haciendo bastante bien bitcoin en general y de momento perder esa media de 200 creo que es el soporte más importante que tenemos evidentemente podemos bajar en cualquier momento de hecho ya lo hemos hecho que hemos probado la de 100 y hemos rebotado y mientras tengamos esa salvaguarda otro movimiento más abajo de esta zona pues es entre los 25 y los 23 23 y medio 25 lo veo complicado bien dicho esto espero que eso echarle un ojo al semanal porque creo es importante creo que es el estar por encima de la media 200 después de haberla perdido y el sufrimiento perdimos la probamos nos volvimos a ir al carajo la probamos otra vez la atravesamos pues ahora nos queda hacer apoyos tenemos cruces importantes ya vemos como nuestra m20 ya ha cruzado nuestra línea nitro que es la blanca que ha cruzado la media de 50 va a por la de 200 y el cruce siguiente que buscamos así súper chachi importante bueno tenemos la de 100 por arriba que creo que es el objetivo de momento ya veremos después para mí tocar ese objetivo creo que luego ya sí que nos podría ir otra vez abajo ya veremos el cruce de la media de 50 que de momento nuestra línea nitro ya la ha cruzado eso es bastante bueno a por la media de 200 esa es una clave súper 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 importante porque cada vez que lo hemos cruzado y aquí no se ve que se cruzó en esta zona boom se cruzó en esa zona o sea nos hemos ido para arriba lo que podemos verlo aquí en esta otra gráfica vale siempre ha sido nuestro suelo vale toque 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 entonces anteriormente que hacíamos la media de 100 y la de 50 cruzaban y nos íbamos para arriba vale la media de 100 y 50 cruzaban y nos íbamos para arriba que ha pasado que el mercado ha madurado entonces ya si empieza a ver temporalidad suficiente histórico suficiente como para fijarnos en los cruces de la de 200 que son los que mandan ahora porque nunca la habíamos perdido ya la hemos perdido como un mercado no maduro porque somos muy jovencitos y somos muy pequeñitos pero a partir de aquí el cruce importante siguiente que va a venir como vino en su día el de 50 y 100 ahora el importante es este el de 50 con 200 evidentemente llegará al de 50 con el decir por supuesto pero no es tan importante no es tan importante vale fijaros en eso tenerlo en cuenta y cada uno que tome la decisión que más le venga en gana por otra parte el blx ayer que nos dijo pues que tuvo una vela verde con menos volumen que el día anterior como era domingo pues tampoco le vamos a hacer demasiado caso y vemos también en blx como venimos a apoyarnos a la media de 100 y hemos rebotado eso perfecto por otra parte es ser un rebotando muy bien un 86 no tanto con bitcoin pero bueno bien haciéndolo bastante bien el total market subiendo y la dominancia de bitcoin también entonces mucho dinerito de eso que se entra que entra el mercado se está yendo a bitcoin no se está yendo a las altcoins porque porque es un ciclo que es normal hasta que después vendrá un cachiporrazo las algo y sufrirán bastante más pero vendrá una del sinsón de verdad todavía queda para eso yo sigo pensando que hasta después del verano no las toco ni con un palo a no ser que más allá de algún trade así un poquito de ocasión que pueda surgir euro dólar intentando hacer pullback a esa línea de tendencia que teníamos que perdió bueno hace pulgar porque tenemos por aquí el dólar index aquí está que después del pepinazo que metió bueno pues se viene un poquito abajo es normal totalmente normal por parte de las altcoins vamos a vamos a ver por porcentaje de cambio tenemos aquí a la every gate un 88 por ciento como cada día cuesta en centavos menos de centavos 0 85 centavos pues bueno pues es muy fácil que que pegue un pepinazo a en el carnet también está por aquí un 7 y pico blog bien y blog vive trías a jix seis y pico y nj un 546 buen valor de momento ha hecho esta m ha venido a cumplir justo con él está este escaloncito que tiene que esta zona de posible soporte y a partir de aquí intenta rebotar claro que pasa que se encuentra con el vértice del doble techo posiblemente se nos venga a la línea de tendencia es bastante probable que se va para arriba no más sobre ninguna pega pero es bastante probable y se vaya bajo light coin por su parte un 5 y medio por ciento al alza bien está dentro de pues bueno esta estructura ascendente que tiene aquí bastante clara toque 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 importante pues intentar de verdad ya romper este doble techo que hizo e igual si no lo rompe mal mal va mal va a ir de vr a phantom también un 5% y bastantes por encima del 5% está bastante bien y fijaros también venga phantom toque 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 zona de jugueteo y es la zona que está intentando ahora vale pasar por la parte evidentemente tiene ahora una un poquito más complicada pero bueno poco poco a poco paso a paso a ver si recuperan algo algunas algo ins porque bueno es una es una faena yo entiendo que hay mucha gente que se estaba ilusionando que está a través con ganas de coger cosas pero hay un momento para cada cosa y esto lo tenemos que entender ya o sea que por mucho que queramos por muchas ganas que tengamos el mercado no va a hacer lo que nosotros queremos ni por asomo pero ni por asomo entonces es más probable que haga todo lo contrario así que bueno tener esto en cuenta bueno por su parte el cardano lo está haciendo técnicamente muy bien como siempre suele hacerlo aunque tarde aunque sea lenta esa lentitud la hace que técnicamente se comporte bien fijaros como tenemos un toque dos toques tres toques y tenemos un toque dos toques tres toques r6 en el momento que empieza ir al alza pues este título aprovecharemos muy bien para seguir adelante y recordar que compramos en 036 y bueno pues a partir de ahí a ver qué tal si se nos va a la zona tenemos una zona objetiva y en 040 041 pues lo de fantástico poco más que añadir en realidad tener muy en cuenta los esos datos que hemos estado viendo mirar como el s p500 a lo tonto a lo tonto bueno pues sigue intentando volver a ir a la zona de resistencia los cuatro de los 4200 no pierde los 4100 está potente 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 aunque vino aquí un apoyo y desapoyos por fuera de ellos enseguida para ha recuperado acumula en la zona por encima de 4100 y es probable que se puede llegado 4200 en cualquier momento en cualquier momento que haya una buena noticia una noticia por ejemplo de que se apruebe el techo de deuda todas estas cosas imaginar un pepinazo de aquí a la parte superior r6 en en el s p500 significaría pues una subida aproximada pues como esta que vino aquí vale de un 9 y pico por ciento un 10 por ciento ojo ojo al dato porque una ruptura más que veis como no estamos comprimiendo cada vez más el precio una ruptura de esta zona de un 10 por ciento pues fijaros que nos llevaría a un punto importante que sería bueno pues casi este punto de pivote que tenemos aquí en la zona de los cuatro mil 500 y pico 4600 esto traspasado traspasado a bitcoin cada uno que tome las posiciones que vaya creyendo convenientes se puede ir abajo por supuesto que si una mala noticia tenemos el r6 por encima de 50 en cualquier momento que caiga y se nos venga abajo ese equivalente ese equivalente pues más o menos nos vendría de esta caída vale para que os hagáis una idea 13 y medio por ciento fijaros estamos hablando de ir a la zona de soporte otra vez romper línea de tendencia significa en un 75 80 por ciento de las veces ir al inicio de esa línea de tendencia que hará que no hará vigilarlo vemos las noticias estamos todos atentos en la comunidad cualquier cambio oye avisar y ponerlo en comentarios y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompaña